ICC, Indicadores de Cambio Climático ICC es un software, una herramienta de utilidad para geógrafos, meteorólogos, biólogos, agricultores, empresarios, arquitectos, meteorólogos y meteorólogos no expertos. Los indicadores de cambio climático tienen el objetivo de Ser elementos matemáticos para identificar, registrar, conocer y hacer evidente el cambio climático, lo ser relacionados con los valores extremos de las temperaturas y precipitaciones pluviales. Con el software Indicadores de Cambio Climático ICC es posible Calcular los indicadores de cambio climático sugeridos por el panel intergubernamental, manejando millones de datos diarios de temperatura y precipitación pluvial en segundos. Los indicadores de cambio climático utilizando datos diarios son de utilidad para la posible identificación del tipo de daño o beneficio que traería el cambio climático, como por ejemplo Días secos consecutivos, días con hielo, duración de los periodos fríos, días de verano, rango diurno de temperatura, noches frías, días con helada, noches cálidas, estación de crecimiento, temperatura mínima extrema, temperatura mínima más alta, días frescos, días calurosos, temperatura máxima más baja, temperatura máxima extrema, duración de los periodos cálidos, noches tropicales, días consecutivos mayores a 40 grados centígrados, precipitación máxima en 5 días, índice simple de intensidad diaria, días húmedos consecutivos, precipitación total anual, días con lluvia mayor a 10 milímetros, días con lluvia mayor a 20 milímetros, días muy húmedos, días extremadamente húmedos, precipitación máxima en un día. Los resultados se pueden mostrar de manera numérica o mediante gráficas de fácil interpretación. Una vez calculados los indicadores de cambio climático, será posible correlacionarlos con la producción agrícola, migración de especies de fauna silvestre, producción del ganado, posibles cambios en la fenología de las plantas, aspectos de salud humana, y previsión de riesgos de desastres, entre otros. Si usted trabaja en el sector público, con ICAC podrá tomar mejores decisiones en torno a medidas de prevención de la población, tanto en medidas de salud humana, como en cuestiones agrícolas, pecuarias y forestales, y en todas aquellas áreas en las que el clima es un factor importante. Si usted está haciendo investigación, maneje millones de datos en segundos y genere productos de impacto, escriba muchos artículos o haga su tesis en menor tiempo. Si es profesional independiente o consultor, ahora podrá abordar temas de cambio climático sin ser experto en la materia, pero con conocimiento de causa. Con ICAC podrá tomar mejores decisiones y sugerir mejores recomendaciones. Es simple, es rápido, es confiable, es, y cese. Para más información visita la página actwithscience.com